En el camino a mi trabajo, de la calle a la calle A la cuerda, cuerda, cuerda sin cesar A la cuerda, cuerda, cuerda se acerrar A la 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 cuerda, cuerda se acerrar ¡Alegre vos y te sigo desde el día de la vida! ¡Hace de reno más hoy, porque me andé conmigo! ¡Hace de reno más hoy, porque me andé conmigo! Algo aborracha me siento, como me quedo malo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! Bueno, como podrán ver, se ha armado la rueda de Jujuy con unas pocas amigas, cumplidas también integrantes de Salta. ¡Hola! 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 Todos los copleros, las copleras presentes, por indicación, invitación libre y abierta, de los padrinos vitalicios, la padrina actual, la madrina, todos se los espera para agosto, para pacha, con la misma alegría, con otro sentimiento, de alegría, de carnaval, el sentimiento de la pacha, sentimiento de corazón, sentimiento para agradecer los alimentos. ¡Aquí! 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 ¡Gallo! ¡Aquí! Ahí, mete gallito ahora una más. Para, para, termina y para. Que ayer me dé la luna, que diría que regresó. No me escuches, nadie te escuches. Que ayer me dé la luna, que diría que regresó. Que ayer me dé, entonces entonces me. Que ayer me dé, entonces entonces me. Que ayer me dé, entonces yo. Sí, pues. Hoy como no me avisó te pedía. Ya te pido uno. Pasaron más pasajes en medio. 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 Bueno, me abro un poquito para contarles que ya van más de 20 minutos aquí cantando La Rueda, en mayoría jujeños, llegaron a Salta, a la Chaya, del Mojón y Vaqueros La verdad, una emocionante alegría Viste cuando digo emocionante alegría es porque uno se emociona de alegría, puede lagrimear de alegría Y eso es lo que sucede, me pasa como un sentido de ánimo en mi cuerpo, en mi ser Ay, se va con la voz, qué bonito 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 Una santeñita y otra puñecita Para el mar que está cayendo, esa suena se me quita Para el mar que está cayendo, la suena se me quita Señora dueña de casa, présteme su batería Señora dueña de casa, présteme su batería Para cantar esa noche, mañana nos dijería Para cantar esa noche, mañana nos dijería Para cantar esa noche, qué bonito la Navarra Para el mar que está cayendo, dejemos un toque la Navarra Para que se da esa noche, la noche nos dijeron a los cabanes Para cantar esa noche, la noche nos dijeron a los cabanes Una santeñita y otra puñecita y otra puñecita Para cantar esa noche, la noche nos dijeron a los cabanes Para cantar esa noche, la noche nos dijeron a los cabanes Para cantar esa noche, la noche nos dijeron a los cabanes Para cantar esa noche, la noche nos dijeron a los cabales Para cantar esa noche, como nos dijeron a los cabanes Para cantar esa noche, como nos dijeron a los cabanes Bueno, en este momento hay cuatro ruedas de coplero. Como podrán ver, las llevo con la imagen. 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 cuantos que puedo search para en tu my �is cuantos que puedo 상�� Airbnb cuantos que tengo cuantos que me hablo y Co stagger cuantos que me han leído cuantos que me han leído 8 mil dieis cuantos que puede ser cuantos que bats Amadero, manacé, de eso me guíe a la fe Amadero, manacé, de eso me guíe a la fe ¿Cuánto yo quiero, cuánto yo quiero, así soy? ¿Cuánto yo quiero, cuánto yo quiero, así soy? No es la pena me despido, no es la diversión de vos No es la pena me despido, no es la diversión de vos Amadero, manacé, de eso me guíe a la fe Amadero, manacé, de eso me guíe a la fe Amadero, manacé, de eso me guíe a la fe Quienes robarle tu dueño, para que la vida me cueste Quienes robarle tu dueño, para que la vida me cueste Quienes robarle tu dueño, para que la vida me cueste Quienes robarle tu dueño, para que la vida me cueste Amadero, manacé, de eso me guíe a la fe Amadero, manacé, de eso me guíe a la fe Amadero, manacé, de eso me guíe a la fe Amadero, manacé, de eso me guíe a la fe Amadero, manacé, de eso me guíe a la fe Amadero, manacé, de eso me guíe a la fe Amadero, manacé, de eso me guíe a la fe Amadero, manacé, de eso me guíe a la fe Amadero, manacé, de eso me guíe a la fe Amadero, manacé, de eso me guíe a la fe Amadero, manacé, de eso me guíe a la fe ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, hermanito! Seguís filmando, güey, ¿cuántas filmando? ¡Ay, qué bonita, guaguita! ¿De quién es? ¿De quién es? ¡Ay, que has vuelto! Y la pastilla el día después cruzaba... Bueno, voy a contar. Miren, estoy filmando aquí hace más de media hora. Y quiero ir a otro lado, pero me impide. No puedo dejar de filmar esta imagen hermosa, preciosa, donde las coplas no se repiten, no se acaban y florecen y florecen.